saludito saludito mi gente vamos ahora para para la ciudad de washington dc ando aquí con un primo un primo que me va a acompañar en este viajecito el medio él es medio tímido a él no le gusta mucho hablar le llene miedo la cámara porque espero que él se suerte mientras mientras más pase el tiempo él dice que él está muy contento que está viajando conmigo está viajando conmigo por primera vez él se siente muy a gusto porque yo le estoy ayudando mucho con el idioma que está ayudando mucho con el equipaje y lo tiki y lo gay que él no sabe mucho de eso él me dijo a mí que quería yo voy contigo cuando voy a viajar voy contigo para yo grabarte a ti para que tú no te grabes solo está aquí me está grabando y está haciendo un buen trabajo yo espero que las imágenes se vean bien yo sé que la mano le tiembla le tiembla poco pero vamos aquí vamos aquí aquí vamos y vamos y vamos lo conocen lo conocen el primo a él le llaman de que el papi pero yo le digo de que el papi champú nítido el primo ahora me dice que no ha comido nada hoy son las cinco y pico de la tarde como un hombre de 50 años me dice amigo tengo hambre yo no he comido nada hoy usted cree que eso es justo pero mira cómo anda mira cómo anda él anda con un flow de que pintura y arroz no no ya eso algo la ya lo sabe lo sabe una chiquensala y una agüita de hace ya sé y no te bebe una cervecita también yo bebe bueno hay problema ahora porque yo no tengo cuarto no tengo ni un peso no ve gente pagamos después pagamos después corremos corremos no el baño vamos a llegar al baño aquí bueno estamos por aquí ya comiendo este sanguícito ya el primo está afajado ahí está afajado bueno primo como está ensalada como es y ya después ya después de esa altura primo ya tal ya está red y verla nítido ya estamos nítidos vamos a buscar el gay tranquilo que saben miren cómo está este aeropuerto está limpiecito mira no hay nadie en este aeropuerto aquí tremenda construcción tuvimos que coger este trencito porque tenemos unas harturas muchachos el primo se metió una ensalada y me dice a mí que está sofocado no more está sofocado no more eat today no vamos ahora para ahora para el gay que nos toca ya se le pido caminando aquí en el puerto ya lo sabes ya lo sabes cincinnati cincinnati kentucky mira 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 como ya trabaja mira la grava la grava la mira esa chequeate chequeate como ya trabaja esa vieja no de ahora y esa vieja no es de los tiempos de ahora porque la gente de los tiempos de ahora son unos son como como medio anormales la mayoría de la guardia la vieja guardia y limpia todo solita muchos redales cerrados aquí muchos negocios cerrados a alim a 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que nosotros tenemos que hacer de que lleguemos, ¿ya sabes? Salí volado. ¿Huyendo? Sí. Estamos ya abordando, media hora atrasado, ya tú sabes. Llegamos a Washington D.C. Next stop New York. Gracias. Aquí. Ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Mi gente, estamos aquí en Washington D.C. Ya llegamos a nuestro destino final. vamos a darles finales del video no olviden de suscribirse denle like y compartan con todo el mundo nos vemos en el próximo video aquí con el papi no burto no burto dice ahora que es conmigo que va a viajar todo el tiempo